Que ganas con decirme que soy yo Si ya partiste en todos mi corazón Que ganas con pedirme que me quede Si cuando esté ahí tú no estarás ¿Por qué quieres volver? Si sabes que voy a caer De nuevo entre tus brazos Borrando lo pasado Y aléjate de mí No digas nada ¿Por qué volvés conmigo? Si ya te había perdido Por favor, no me hagas preso de tus dudas Que ganas con bajar la misma luna Que ganas con oír hoy tus palabras Si sé que al final yo perderé Para qué beber de nuevo tu agua Si sé que no me quitará la sed ¿Por qué quieres volver? Si sabes que voy a caer De nuevo entre tus brazos Borrando lo pasado Por favor, no me hagas preso de tus dudas No me hagas preso de tus dudas Y aléjate de mí No digas nada, ¿por qué volvés conmigo si ya te había perdido? Por favor, no me hagas preso de tus dudas, que ganas con bajar mis malunas No digas nada, ¿por qué volvés conmigo si ya te había perdido?